Música 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 Bueno, el equipo que nos acompaña hoy de la Fundación Sensación está encabezado por un servidor, Alberto Díaz, presidente de la organización. Está la licenciada Luz María Sánchez, maestra de la Escuela de Enfermería y también directivo de la organización. Nos acompaña como cada año, yo sé bien que ahorita va a ser la función de Azafada, ayudándome con los títulos acá. El doctor Angelito Rubio Fernández, médico, a la vez maestro y también directivo de la organización. De este lado nos acompaña en una gran comunicadora, Nieves de Monte, del programa La Belleza con Nieves, así que también bienvenida. Por ahí está Fanny Contreras en la cámara y bregando con el asunto de la bufanda de las chicas. Metaña Mercedes Arias, que está de este lado preparando algún tipo de sustancia que debe estar aquí. Algún tipo de sustancia extraña que debe estar aquí. Bien, allá arriba en la cámara viene a Alberto Enriquez, control máster de la cadena de Alberto Díaz-Multimeus. Por este lado está nuestro amigo y destacado compañero socio inseparable, Papá Ruina. Lo más fuerte que tiene como compositores de este país, aportándole a esta nación temas como La Rubia, grabado por Johnny Ventura, popularizado. Y hoy va a ser su entreguente y toda esa gente, ¿verdad? Y hoy vamos a tener la presencia aquí del Grupo Antista, inclusive, nos visita este, la Isla Canaria, nos visita el Joaquiti, directamente de Isla Canaria, que va a estar con ustedes. Y hoy vamos a tener el gran positivo que va a estar aquí, la Isla Canaria. El gran positivo tiene su historia, tiene su historia. Lo ha visto en las redes sociales, en un video viral, que se ha hecho viral, la cual creo que es el único dominicano que se ha atrevido a desafiar una fuerza tan potente como la Armada de la República Dominicana, y haciendo las situaciones que se mueven ahí. Hoy, de puta aquí por primera vez, ya siendo independiente, con su carrera, como cantante urbano. La Fundación, si se me queda alguien, en el que veo ahorita, gracias a Andrés, periodista, también comunicador y fotógrafo, que está también por ahí. Bueno, si se me queda alguien, porque yo tendría que estar todos aquí. ¿Tenía que estar aquí? No, déjala ahí, porque ellos tienen que, la gente tiene que saber por qué. Bueno, la Fundación Sensación, cuyo nombre es Real Es Fundación Social y Cultural Sensación, incorporada en el año 2005, fue una institución producto de una reunión entre hombres y mujeres, dirigentes comunitarios todos, que ya ninguno ya ha fallecido, enterrado, por asuntos de enfermedad y de vejez, aportando su vida a los trabajos de estar, como se llama ambiente del país. A principio, nos preocupamos por estar llevando la cultura a través de los propulsores de la famosa obra de los años 80, llamada ¿Qué es que tomaría? Los grupos de valles combinados, que se formaban en la República Dominicana, de los demás, hacían figuras que hoy día, en aquel tiempo, estaban descacarados, pero que hoy día son rico, millonarios, porque en el casting que hizo Montenegro Gómez Díaz, cuando era el Canal 6, logró reclutar a más del 90% de esos jóvenes, y hoy hacen muestra de una gran bonanza económica. Y puedo decirle con toda seguridad, que ni siquiera con buenos días nos da a la casa que lo formó, pero está bien, es el ave de la vida. Lo voy a mencionar aquí porque, quiero decirle que uno de ellos, premio soberano pasado, y ya premio soberano varias veces, no está ni nada, lo mantenemos, y no le vamos a dar el gusto de placer a nadie, y ver no lo he encontrado. La escuela de enfermería, que depositamos antes de la pandemia, los documentos para su habilitación, y después el gobierno pasado, van a entregar una certificación diciendo, no, pues también, ustedes cumplieron con todo propósito, ahí tienen la certificación de no objeción, pero no me leyeron el diploma, certificado y habilitación, pero con una carta de no objeción, para que pudiéramos hacer, dar algunos pasos. Llega la pandemia, se habilitación todo el mundo, tenía que ir a una comisión a supervisar, de médicos, del ministerio, después la pandemia como que bajó un ching, y llegó el cambio de gobierno, con el cambio de gobierno, nos tumbaron todos los propeles, a empezar de nuevo, y en esta semana terminamos de cargarlo todo otra vez, y ahora estamos esperando los certificados, para que estas chicas, y estos chicos, puedan entrar a los diferentes centros, y que se les respete como tal, como enfermero, y como enfermeros, pero son tan malos, que ellos saben eso ahora, y no han dado ni siquiera un aplauso, de que ellos van a tener motividad, un grupo de gente, que nosotros estamos tomando, crea huevo, y te sacará coso, quiero decirle que en República Dominicana, desde el año 2011, no se habilita escuelas de enfermería, ¿cuál es la razón? yo voy a salir por ahí, y si me ven por ahí, con la boca llena de mosca, es por estar diciendo cosas, que tal vez no debo decir aquí, pero lo voy a decir, desde el año 2012, el grupo de, rectores, de las diferentes universidades del país, como sus universidades, estaban quedando vacías, en la facultad de enfermería, en la escuela de educación popular, que daban los cursos, un año o dos veces, estaban todas llenas, por varias razones, bajo costos, menos tiempo, e igualdad de condiciones, que las licenciadas, que salían de las universidades, estaban en su facultad de vacía, y ahí hubo una experiencia, con relación a educación de adultos, yo he cargado de estudiantes, de educación de adultos, y la escuela no tuvo una vacía, me hicieron un botín, se fueron al discrimiento y protestaron, esto pasó con la escuela de enfermería, bueno, entonces, un grupo de rectores, se le motivaron, al ministro de salud, de ese entonces, ustedes se van a masturbar el cerebro, y se van a ir a la historia, estoy hablando del 2011, ustedes sabrán, quién estaba en el gobierno, 2011, y presionaron ese ministro de salud, para que bloqueara, el proceso de habilitación, de escuela de enfermería, y crearon un candado, ahí, para que, y en el país, tiene que haber como, 4.800 escuelas de habilitación, porque yo le tengo un bloqueo, pero, ¿qué pasa? hay alguien hoy, que tiene poder, de nuevo, la cosa tiene que enfatear, hay una pandemia, en la República Dominicana, se necesitan enfermeras y médicos, no ser tan sinceros, al momento de nombrar, le están nombrando, algunas, por la vía de la izquierda, vía política, otras clínicas, la están nombrando de manera directa, pero se necesitan enfermeras, y por lo tanto, es un espacio, que tienen estas mujeres, y estos hombres, para poder entrar, ahora, con este proceso, que estamos llevando a cabo, de todas maneras, Fundación Sensación, tiene 16 años, formando enfermeras, y enfermeros, y en otra carrera, también, les interesa cirugía, masajes, y bioanálisis, estamos para servir, le estamos dando servicio, a 14 provincias del país,